La conquista de nuestro satélite fue una realidad o fue un teatro montado. El demonio está presente, el demonio existe, el demonio está actuando y busca confundir. En esta casa pasó algo muy fuerte, un accidente en un niño. Pareció un joven de 19 años. Octavio está aquí, estoy diciendo está aquí donde estoy yo. ¿What the f*** was that? Dude. Ese fue un breve avance de lo que tendremos esta noche en Extra Normal. Un aniversario del hombre en la luna y las incógnitas de nuestro satélite. Además, mensajes ocultos en la música y también la investigación de la semana por parte de Octavio Lizondo y el vampiro. Bienvenidos a Extra Normal. Extra Normal Actual ¡Gracias! Primero les presento a Constantino Jiménez, bienvenido ¿Qué tal Beto? Muy buenas noches, buenas noches a todos Buenas noches Octavio Elizondo, bienvenido Gracias Beto, un honor como siempre Igualmente Priscila Trejo, muy buenas noches Muy buenas noches Alberto, como cada domingo un placer estar con ustedes Y esta noche le presentaremos la investigación de la semana En donde el vampiro y Octavio Elizondo se enfrentaron a situaciones difíciles y aterradoras En un lugar en donde pareciera que el mal ha actuado a diestra y siniestra En una casa plagada de demonios Así es Priscila, eso lo veremos más adelante Mientras tanto vamos a entrar en materia El día de ayer se cumplió un aniversario más de la llegada del hombre a la luna Y es que hay muchas personas que han especulado si es que esta hazaña Que podría ser la más grande de la humanidad quizá La conquista de nuestro satélite fue una realidad o fue un teatro montado Vea lo siguiente Uno de los momentos más representativos en la historia La historia de la humanidad fue la conquista de la llegada del hombre a la luna El 20 de julio del año de 1969 La misión que Estados Unidos envió al espacio fue la tripulación Apolo 11 Comandada por Neil Armstrong y los pilotos Edwin Aldrin y Michael Collins Este hecho suscitó la más importante transmisión mundial Con la señal de las instalaciones del Observatorio Parks en Australia Donde se retransmitieron los primeros minutos del paseo lunar Armstrong tomó muestras del suelo lunar Y enseguida clavó junto con Andrew en la banda estadounidense Posteriormente iniciaron una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Richard Nixon Su permanencia en la luna fue alrededor de 22 horas Y el 22 de julio encienden los motores de la nave para regresar a la Tierra A donde llegaron después de ocho días de haber partido hacia el espacio Esta misión ha sido el mayor éxito logrado por los Estados Unidos Pero a 44 años del homenaje se sigue especulando sobre este supuesto reto cumplido por el hombre Una de las evidencias que ha puesto en duda que el hombre pisó la luna Se da cuando se descubre una parte de la grabación En donde los astronautas piden a la base de operaciones Se les informe sobre el día en que saldrá la luz el video Para así saber cómo manejar las fechas que emitieron También misteriosamente las cintas originales de la grabación realizada Al parecer se perdieron Lo que eran las cintas originales Los videotapes originales Que eran unos carretes así inmensos De no sé cuántas pulgadas, de no tres pulgadas Que estaban archivados en la NASA Guardando el momento histórico de lo más importante de lo que es el llegar a la luna Se perdieron Están perdidos Nadie sabe dónde están Que parece que se movieron a una bodega Que si se mandó a todo lo cual instalación o facility de la NASA Están perdidos Se dice que la NASA no estaba tecnológicamente capacitada Para llegar a la luna en ese momento Pero la tensión producida a causa de la guerra fría Los obligó a mentir Las fotografías que mostraron la evidencia de su llegada a la luna Dan algunas muestras de que se trató de un supuesto fraude Una de ellas es que en el cielo no aparece una sola estrella Además de que se afirma que el cohete debió haber producido un enorme cráter en la superficie Que no se ve por ningún lado Y otra más Es la huella de uno de los tripulantes que según para el suelo lunar Que es extremadamente seco No debió plasmarse con tanta nitidez A menos que la arena estuviera mojada Sin embargo sus tripulantes solo rompieron el silencio Para hablar sobre supuestos avistamientos de objetos voladores Durante su viaje al espacio Pero nunca dieron el informe estando allá arriba Bueno, pues obviamente los tres no íbamos a dejar que se nos escapara esto y decir Hey Houston, tenemos algo que se mueve junto a nosotros Y no sabemos lo que es Tú sabes ¿Nos pueden decir qué es? No nos atreveríamos a hacer eso porque sabíamos que las transmisiones serían escuchadas por todo tipo de personas Y quién sabe lo que nos habría exigido alguien Como que regresáramos porque había aliens o cualquier otra razón A excepción de Armstrong Quien se resistió durante muchos años a dar algún tipo de declaración Pero lo hizo antes de morir en entrevista para una asociación australiana En la que afirmó que él sí había llegado a la luna Y también mencionó que algún día alguien volará de nuevo Y levantará la cámara que él dejó allá arriba Sin embargo, existe un video que se dice pone en evidencia la falsedad del comandante Cuando un periodista le pide que jure con su mano sobre la Biblia Que realmente llegó a la luna Pero éste se negó diciendo que no confiaba en la autenticidad del libro sagrado Señor Armstrong, soy Bird Cycle de ADC Digital Quiero darle la oportunidad de jurar en la Biblia que usted caminó en la luna ¿Pondría su mano sobre la Biblia y juraría que usted caminó en la luna? Señor Cycle Sí, si usted realmente caminó en la luna, ¿por qué no lo haría? ¿Por qué no lo ponemos en el expediente que pone su mano sobre la Biblia Y jura por Dios que caminó en la luna? Señor Cycle, conociéndolo, tal vez sea una Biblia falsa El primer humano que se dice ha pisado la luna Murió el 25 de agosto del 2012 por una complicación al momento de su cirugía cardiovascular Pero se especula que fue un asesinato Pues justamente cuando el astronauta iba a romper el silencio sobre su viaje a la luna Extrañamente perdió la vida Grandes dudas siguen rodeando el famoso y polémico suceso Y la pregunta de los escépticos es ¿Por qué nadie más ha regresado a Tierra Lunar? La respuesta sigue siendo un enigma Extranormal Grisel Luna ¿Será la farsa más grande de la humanidad o realmente ocurrió esta visita a la luna? Es muy interesante esta interrogante Beto Porque si encontramos que desde hace tiempo se presentó este gran triunfo para la humanidad Y no se ha vuelto a repetir Pues queda esa duda razonable de cómo ha habido otro tipo de avances científicos Y pues no ha habido ninguna otra hazaña similar a que el hombre nuevamente llegara a la luna Entonces es muy difícil creer que en aquel momento se hubieran realizado eso Nadie puede asegurar si sí o no Lo que fue, sí fue un acontecimiento muy grande en su época Que el hombre haya llegado hasta la luna Pero fíjate que se han manejado y se han supuesto muchísimas cosas después de este viaje a la luna Sobre todo que encontraron cosas que no se permitió que se informara la gente en su tiempo Que todavía está prohibido informar a la gente Que posiblemente hubiere vida en la luna No lo sabemos, no te lo puedo asegurar Pero pensar que el hombre no hubiera podido llegar a la luna Sí se me hace un poco no creíble Yo creo que sí llegó Yo creo que hay información más fuerte por debajo de esto Pero algún día lo sabremos Quizá algún día desclasifiquen todos estos documentos Sobre la llegada del hombre a la luna Claro, así como una próxima visita con todavía más información reveladora, ¿no? Por supuesto, habrá que esperar Y seguramente las especulaciones siempre seguirán hasta el día en que el hombre regrese a la luna Y en torno a este tema hay situaciones curiosas Imágenes que les queremos mostrar a continuación sobre nuestro satélite natural Ponga atención a las siguientes imágenes Son fotografías sorprendentes Es donde se especula que podría haber vida o estructuras en este sitio Tomado con un telescopio se alcanza a apreciar una estructura muy grande Si tomamos la consideración o el tamaño de la luna Podría tratarse de algún edificio, de alguna estructura extraterrestre Todo es probable, Alberto Hay que recordar que no somos los únicos seres que estamos en este universo Y si podemos apreciar esa estructura que se ve ahí Y pues nos echa a volar la imaginación de que es probable que sí haya una estructura Y sobre todo que ya no se haya podido dar más información de otro tipo de evidencias De otro tipo de películas que se hubieran podido filmar ahí en la superficie lunar Y se ve ese otro edificio que también bien pudiera ser una edificación que se realizó en la luna Esta imagen también no deja de sorprendernos Pareciera tratarse de alguna especie de base lunar Ponga atención, es curiosa la imagen Fíjate que es muy curiosa y es muy grande Es muy grande esta estructura que estamos viendo Y a mí me deja impresionado que toda la información que se manejó De que no había llegado el hombre a la luna Yo creo que posiblemente se haya vida inteligente en ese lugar con alguna base Estudiando ese satélite, estudiándonos a nosotros un poquito más de cerca Pero lo que sí me queda claro es que hay algo muy grande ahí Es un secreto todavía, pero algún día tendrán que decirnos la verdad Es un misterio y seguirá siendo Sí, al parecer no somos los únicos interesados en conocer los misterios de la luna Esperemos que algún día podamos resolver ese tipo de misterios Vamos a ver ahora un video que se registró cuando se grababa también a la luna Ponga mucha atención porque parecen verse una especie de esferas que tienen movimiento propio Allí está, parecen verse unas esferas que tienen movimiento Y incluso parecieran acelerarse y desacelerarse Otras hasta parece que alumnizan en la corteza selenita Mira, de que este video sea verazo es complicado En lo personal dudo de la veracidad de este video Porque inclusive se ve como una leve estela de humo que va dejando esta nave Siendo que en el espacio es imposible que se pudiera ver así la combustión o el humo Pero no hay que negar la posibilidad de que haya naves que sí estén orbitando Que estén conociendo lo que es la misma luna o nuestro mismo planeta Yo difiero del punto de vista que nos estás diciendo en este momento Que puedes pensar que es una prueba o un video falso No sabemos qué clase de tecnología tengan Sabemos que la gravedad es completamente diferente en esa parte del espacio cerca de la luna El movimiento es muy rápido de este círculo Hay otros dos también a su izquierda Como si estuvieran unos moviendo, otros vigilando No sabemos qué tipo de tecnología Y sería muy irresponsable decir que estamos solos Porque ya hemos visto muchas muestras de este tipo de esferas Aquí en la Tierra ahora las vemos en la luna No estamos solos y a lo mejor están más cerca de lo que nosotros creemos Yo sí creo que este video es real Habrá que esperar que lo que ocurre porque también tienen el experimento de mandar a seres humanos a Marte Hay una lista donde se pueden anotar supuestamente algunas personas para visitar el planeta rojo Y quizá ellos también podrán ser testigos fehacientes de lo que ocurre en el espacio Y si es que hay algún tipo de nave o vida inteligente allá en el espacio exterior Recuerde que la mejor opinión y la más importante es la que tiene usted en su casa Así es Alberto, y cambiando de tema queremos hacerle la invitación para que visite el canal oficial de este su programa extranormal en Youtube En donde podrá disfrutar de imágenes nunca antes vistas Así como también el descubrimiento del significado de todos sus sueños en Guía Extranormal Videos con situaciones inexplicables también en la de Foro Extranormal Gracias por ver el video